La Unión de Ciudadanas de Colombia y el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, SIPA, presentan Ciudadanía Plena, un espacio en donde las mujeres y los hombres ejercemos el derecho a la libertad de expresión con enfoque de equidad de género, Ciudadanía Plena, escúchelo todos los viernes de once a doce del día en Radio SIPA Estéreo, Ciudadanía Plena, Ciudadanía Plena, Ciudadanía Plena. Ciudadanía Plena Muy buenos días para todas las personas que en este momento se conectan con nosotras en nuestro habitual programa de Ciudadanía Plena. La Unión de Ciudadanas de Colombia les da la bienvenida, felices de encontrarnos nuevamente con todas ustedes y con todos ustedes en este espacio que emitimos cada ocho días, todos los viernes, pero lo estamos haciendo los jueves por el tema de la pandemia. Desde la ciudad de Medellín, Colombia. Mi nombre es Luz Estela Seatoro, comunicadora social periodista, soy la presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia, dirijo este programa Ciudadanía Plena y también soy socia del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, SIPA. Es una gran alegría encontrarnos siempre con ustedes y realizar este programa que lo hacemos en convenio con el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Gracias por este espacio que ya cumple cinco años al aire. Gracias a todas ustedes, a todos ustedes que nos siguen y que nos acompañan para poder llevar a cabo este programa Ciudadanía Plena, un programa de información, de formación y análisis. Muchísimas gracias, nuevamente bienvenidas. Como siempre, pues nos acompaña en la conducción del programa Rosa Jaramillo Henao. Rosita, buenos días. Muy buenos días, Estela, Estela Sea, a todas las personas radioescuchas en este momento y a nuestro director Abraham Barilla Saavedra, director de TANISORA, que hace posible que salgamos al aire con toda su parte técnica. Igual también agradecer a Daniel, que está también en la parte técnica de este programa Ciudadanía Plena. Un abrazo muy grande y también muy feliz de estar acá con ustedes como cada 18 días. Bueno, Rosita, muchas gracias. Bueno, hoy estamos haciendo el programa jueves en este horario, en Facebook Live, una transmisión en directo por Facebook, pero el programa se transmitirá mañana por Radio Sipa Estéreo a las once y treinta de la mañana en su horario habitual. Radio Sipa Estéreo, www.radiosipaestéreo.org. Lo dije bien, Rosita. www.radiosipaestéreo.org. Ah, correcto. Y se repite también a las diez de la noche. O sea, mañana. Hoy estamos en este... Hoy, mañana a las once y media y se repite también a las diez de la noche. Sí. Muy bien, Rosita, muchas gracias. Pues le damos también un abrazo a nuestro técnico Daniel Alejandro Restrepo, que nos acompaña siempre y hace posible que este programa salga a la ciudadanía plena nuevamente. Así que, entremos en materia. Hoy tenemos un programa muy humano. Vamos a tener una conversación con una de nuestras socias más antiguas. Ustedes recuerdan que el año pasado, el 8 de julio, murió en plena pandemia una gran mujer, Rosa Turizo de Turquillo, nuestra fundadora, la gran sufragista antioqueña. Y nos deja un pasivo inmenso, pero también muchas enseñanzas y este espíritu y este deseo de continuar la labor que durante sesenta y cuatro años ya casi ha cumplido y ha realizado la Unión de Ciudadanas de Colombia gracias a unas maravillosas mujeres que en esa época, con todas las dificultades, las limitaciones que las sociedades imponían a las mujeres, lograron juntarse unas pocas y hacer una revolución muy grande, muy grande para las mujeres colombianas, que fue estar en la ciudadanía. Hoy no tenemos a Rosita, pero tenemos otra sobreviviente, una mujer maravillosa, que tuvo la oportunidad de ir a votar el primero de diciembre de 1957. Una de esas pocas mujeres que sobreviven después de tantos años de estar en este proceso de la búsqueda de la ciudadanía plena para las mujeres colombianas. Y precisamente por eso traemos a esta maravillosa mujer a compartir en una conversación muy amorosa, muy humana, para que conozcamos su historia. Les estoy hablando de nuestra gran socia, gran mujer, gran poeta, Mara Aguero. Como les digo, casi sesenta años de ser socia de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Eso es un premio y un aplauso, un aplauso, muchos aplausos, por esa inmensa constancia y queremos hoy rendirle a Mara Agudelo un sencillo pero muy sentido homenaje de reconocimiento a esa labor, de visibilizar ese trabajo. Porque la labor de las mujeres de la Unión de Ciudadanas de Colombia ha sido una labor muy callada, ¿no? muy entregadas, muy entre ellas, haciendo cada día una labor, una actividad, un trabajo, un reclamo social para lograr que las mujeres disfrutemos de los muchos derechos que hoy tenemos. Pero que también nos han entregado el legado de continuar esta lucha, de continuar este trabajo de reivindicación de los derechos humanos de las mujeres colombianas. Entonces, pues, dadas las dificultades de su edad, del manejo de las redes sociales, queríamos tenerla acá en vivo, pero era un poco difícil para ella. Así que la decisión que se tomó y gracias a ella fue que la visitáramos en su casa. Ella nos permitió, con todas las medidas de seguridad, visitarla en su espacio. Y nos regaló esta maravillosa entrevista que hoy queremos compartir con ustedes. Nos regaló una conversación muy tranquila y es la conversación que hoy vamos a tener con ella. Se conectó Sonia, ¿cierto? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Sonia, antes de iniciar con esta conversación que tenemos pregrabada con Mara Gudelo, quiero darle la palabra a Sonia también, que viene haciendo parte de nuestro programa en la conducción de ciudadanía plena. Nuestra vicepresidenta, Sonia Vázquez, buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos esta charla hoy haciendo un reconocimiento muy grande a todas nuestras socias. Este es el sentido de esta serie que tenemos hace días, no solamente de la pedagogía para la equidad de género a través del teatro, del cine, pero también ese reconocimiento también a esas espectaculares maestras que tenemos en la Unión de Ciudadanas de Colombia. Y por eso nuestra invitada, pues nosotros como consejo directivo hemos escogido a Mara porque Mara nació en un pueblito que se llama Toledo, el 5 de enero de 1931. Y puedo hablar un poquito entonces, Luz Estela, antes de retirarme lo que sabemos de Mara, que hizo canto, teatro, declamación. La mamá de ella era directora y artística protagónica allá en Toledo. Estudió en Bellas Artes, que claro, esa maravilla. En el Palo de Don Uribe, al lado del director Hernán Bolívar, así como al lado de Carolina Ramírez, la dama del tango, y de Brando Vera, entre otras. Y también estudió declamación, ¿cómo les parece? En una academia que se llamaba Mozart, que fundó el maestro Luis Eduardo Chávez. Ella también estudió licenciatura en pedagogía, periodismo, tiene carnet de periodista por el Ministerio de Educación Nacional y fundó un periódico que se llama Voces y cofundadora de la Corporación Mujeres Poetas de Antioquia. Y desde hace muchos años, no sé desde cuándo, ella es socia de la Unión de Ciudad Nacional, las fundadoras. Entonces, Por eso, aproximadamente 60 años, dijo Estela. Aproximadamente 60 años. Por eso, entonces, hoy Mara es la, nuestra invitada especial, una poeta social, la llamamos en la invitación poeta social, porque ese es el contenido que ella le da a sus poesías. Ese contenido social, pero ese tema siempre presente ella, de equidad de género, que queremos, pues, desarrollar aquí en esta entrevista inicialmente, porque con Mara, uno se podría quedar horas y horas hablando de todos los detalles de esa gran obra que ha tenido ella en su vida. Entonces, pues, hasta por acá dejo, Luz Estela, entonces, para que prosigas. Bueno, muchísimas gracias. Como lo decíamos en la invitación, una de las más reconocidas poetas, escritoras de Antioquia, que declama sus poesías con ese lenguaje de liberación, de denuncia social, tiene una memoria prodigiosa. Es de un rápido andar, o sea, tú la ves en la calle y ella camina, es rápido, es muy rápida para caminar, y siempre lleva su libreta de apuntes para poder capturar esos versos cuando le llegan a su mente, de una gran sonrisa y ese amor inmenso que tiene por las letras y que ha transmitido también siendo maestra, profesora, defensora de los derechos humanos y de la educación y una gran coequipera en la Unión de Ciudadanas de Colombia con todas estas mujeres que nos precedieron para la lucha en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Rosita, hoy, antes de pasar a esta entrevista con Mara, tú también eres una mujer que lleva muchísimos años en la Unión de Ciudadanas de Colombia y has conocido este trasegar de Mara. Tú y ella son artistas en áreas distintas, pero son artistas. ella en la poesía, en el canto, en la declamación, tú en el cuento, ¿cómo es posible que a través de las artes podamos hacer pedagogía de género para tener un país más justo, más equitativo, sobre todo en paz y más feliz? Rosita. Muchas gracias Estela, no solamente, a ver, es una posibilidad, es también una alegría, es una herramienta que hace posible que a través de nuestros cuentos contemos las historias de las mujeres, su trasegar en la vida, es mi gran aspiración a tener muchas historias de mujeres para presentarlas de una manera bella a través de los cuentos. La literatura femenina hay que rescatarla, visibilizarla, porque es muy importante que tengamos en cuenta de que la invisibilización para las mujeres en todos los campos ha sido un asunto de una gran lucha por este derecho. Recordemos que muchas mujeres para poder sacar sus escritos, sus productos, tenían que presentarlos a través de su compañero o su esposo o un hermano. O a veces con pseudónimos masculinos. Con pseudónimos masculinos y hasta disfrazadas de hombres para poder salir a la luz pública. Entonces yo pienso que hay una gran deuda que tenemos todas las mujeres para que a través de todos los medios como lo hacemos acá en el programa de Ciudadanía Plena en nuestra unión de ciudadanas permanentemente y el arte a través del arte tenemos pues el área de cultura mujer de Borarango donde promovemos el arte y nos vamos a promover y nos promovemos las artistas de algún modo para presentar que nosotras somos feministas sociales que así como Mara tenemos esa en las venas llevamos lo social y esa necesidad de que lo femenino esté presente para visibilizarlo después de tanta invisibilización. Así que estoy en el rescate de muchos cuentos historias de mujeres las invito a que si tienen algunos me los entreguen porque necesitamos hacer de esto una que se multiplique de tal manera que se vuelva natural así como natural hoy en día es invisibilizar las mujeres y que nos toca luchar por eso. Entonces tenemos que estar pues como en esa tarea estoy muy contenta tengo pues como esa aspiración yo no digo que aún soy artista eso de ser artista dicen que por ahí una canción que es mejor que trabajar no ser artista para ser artista hay que trabajar es igual hay que trabajar mucho es un trabajo entonces estamos pues como en eso y muy contenta de eso pienso que en mi vida la voy a dedicar empecé muy tarde cierto mucho después de mis 60 años pero pienso que ya mi vida va a estar dedicada plenamente a eso o sea que es una gracias Rosita muchísimas gracias bueno ¿qué les parece mujeres compañeras y personas que están conectadas si le damos paso les cuento nosotros hicimos un pregrabado vamos a pasar la entrevista sin filtros o sea eso va como la hicimos como quedó como quedó como si estuviéramos aquí al aire con ella y no la quisimos filtrar para precisamente para que saliera como si ella estuviera presente porque ella natural que era muy difícil para ella conectarse a las redes entonces por eso lo hicimos pero lo vamos a dejar sin filtros así que vamos con una primera parte de esta entrevista y va tal cual se le hizo le pedimos el favor a Daniel Restrepo entonces que nos regale esa primera parte de la introducción donde ella nos habla de su niñez y de sus primeras etapas de la vida bueno muy buenas tardes bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Ciudadanía Plena hoy con una gran invitada una gran amiga una gran mujer que se llama Mara Albudelo poeta social una de las más reconocidas poetas de Antioquia que declama su poesía con su lenguaje de liberación de memoria prodigiosa y rápido de andar siempre con su libreta de apuntes su gran sonrisa y su amor por las letras defensora de los derechos humanos y de la educación una gran socia de la Unión de Ciudadanas de Colombia y una gran amiga y coequipera en esta defensa de los derechos humanos de las mujeres Mara muy buenas tardes y bienvenida buenas tardes Luz Estela Luz Estela o Luz Estela no Luz Estela Luz Estela muchas gracias Luz Estela es un honor para mí que ustedes estén acá conmigo en mi casa muchas gracias a ti por permitirnos entrar a tu espacio estar aquí en tu en ese espacio donde te inspiras me imagino para tus poemas y tus escritos Mara las personas que se conectan en este momento a través de Facebook Live y de Radio Sipa Estéreo se preguntan pero ¿quién es Mara Gudelo? contemos un poco más de esa historia tuya de dónde eres tus padres tu educación y luego vamos entrando en esa parte de cómo llegaste a las letras y a la poesía no es muy difícil Luz Estela porque nací de una madre que dirigía el teatro parroquial que enseñaba a leer y a declamar era lo más querido que tenía mi pueblo y ¿de qué pueblo Mara? mi pueblo Toledo, Antioquia ¿de Toledo? cerca al lindando con el Cauca lindando con con Hidro Hidalgo ¡ah! claro que sí somos lindantes de ese sector y mamá era el alma del pueblo porque era la que enseñaba teatro era la primera artista de teatro enseñaba también a leer y a declamar entonces un domingo de de madres mientras mi hermanito mayor declamaba lo que ella le había enseñado un rayo me la encendió para siempre y se la llevó ¡ah! decía que era una centella en seco yo no había cumplido los seis años o sea que quedaste sin tu madre de muy niña pero es bueno contarte que también perdí a papá porque era liberal y se iba a condenar según decía el tío sacerdote hermano de mamá también me lo quitó yo perdí papá y mamá de una vez ¿la guerra? de una vez pero también la guerra liberal conservadora 1931 y se llevó a tu padre y un rayo se llevó a tu padre papá se quedó en su pueblito y a mí me robaron me llevaron 14 lenguas lenguas ¿ah! o sea te secuestraron pues se adueñaron de mí y me quitaron a papá el rayo quitó a mamá y el cura quitó a papá y entonces tu educación ¿cómo fue? ¿cómo fue tu infancia? no, para mí no fue educación yo tuve yo soy autodidacta lo poquito que he podido hacer es personal ¿y cómo fue ese proceso Mara? cuéntanos ¿cómo fue ese crecimiento tuyo? el pueblito donde me llevaron era muy pequeño era un corregimentico de ligurina no se enseñaba sino hasta segundo y se repetía y se repetía yo digo en mi autobiografía pobre maestra se repetía y se repetía el segundo las niñitas salían de 14 a casarse ni a tener un hijito cada nueve meses pero ocurre que yo no estaba en esa línea yo no había nacido para eso ¿cuáles eran tus sueños? mis sueños eran educarme pero no encontraba cómo mi sueño era ser ciudadana del mundo ¿y no hallabas cómo? luchar por la justicia social adoraba a los campesinos y tenía un contacto con ellos por ser la mascotita de la casa rural o sea que yo iba a cada vereda cada mes y mis campesinos eran mis seres sagrados toda una vida toda una vida bueno y entonces ¿cómo llegaste? ¿cómo fue tu proceso para llegar a las letras a la poesía? ¿cómo te enamoraste? era hija de una mujer enamorada del poema enamorada del teatro dirigiendo el teatro dirigiendo la lectura dirigiendo la cultura del pueblo no es nada raro que yo hubiera heredado y el hermano de mamá era igual a ella enamorado del teatro con una maravillosa voz enamorado de la cultura no era nada raro bueno y tú tienes una memoria prodigiosa porque tú te sabes todos tus poemas y haces la declamación de una manera hermosa y poemas ajenas yo he declamado ¿de dónde viene esa memoria? no sé tuvo que haber sido que yo la ejercité porque en mis noches de ver lo repaso pero no repaso leyendo sino recordando recordando y le aconsejo a la gente que quiera mejorar la memoria que lo desvelo recuerde algo y lo repase creo que es ahí donde está el éxito tú también tenías como una anécdota que nos la contabas ayer en la unión de ciudadanas de Colombia de que tú ibas al teatro y escuchabas cuando estaban haciendo los ensayos yo creo que fue así yo creo que fue así mamá era la directora del teatro sí como yo era hija única y tres hombrecitos entonces había que cuidar a la muchacita mamá me llevaba y mientras ensayaban yo me escondía debajo de los muebles ajá y escuchaba todo el parlamento y me quedaba con él en la mente le iba memorizando entonces en el día en la noche del teatro volvía y me escondía debajo de los muebles y yo me convertía en consuelo y yo le soplaba porque lo sabía todo creo que de ahí nació creo que fue ahí el secreto está ahí ese es el secreto de esa memoria prodigiosa el secreto está ahí sí yo no puedo encontrar otra razón sí es hermosa esa anécdota Emara y cómo empezaste a escribir cómo empezaste tus poemas cómo empezaste a hacer esa denuncia social porque es que tus poemas son son un tema social son un grito social desde niña yo siempre estaba pensando en los demás y desde muy pequeña yo me dediqué a los campesinos de ese pueblito que me acogió entonces yo los recibía los primeros viernes el tutor que era el hermano de mamá el cura me dio me dio esteras me dio cobertores me dio almohadas me dio salones y yo recibía a mis campesinos en mi casa curada cada mes que ellos venían a los primeros viernes y les cogí un aprecio enorme cuando tuve el honor más tarde de trabajar con mi agricultura en el en el país seis departamentos que recorrí trabajando con ellos era una compensación a ese amor que yo les había dado desde niña y entonces ahí en todo ese recorrido en tu trabajo viene esa sensibilidad social yo creo que sí nació de nació desde bueno bueno ahí se nos fue un pequeño bache pero no importa ahí termina esa primera parte de esta entrevista sonia 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 ella tiene dos frases muy bonitas mira en esa época a sus 14 años un poquito antes ella dice que no soñaba con casarse que las niñas salían de 14 años a casarse y a tener hijos pero que ella no ella no era su sueño lo que ella soñaba era ser ciudadana del mundo ser ciudadana del mundo bueno hablemos un poquito Rosa y Sonia de este sueño que ella tenía de ser ciudadana del mundo pero para nada casarse yo pido la palabra porque yo les había comentado que tengo cita médica entonces pero no me podía perder esta introducción porque para mí Mara es un ejemplo de vida y compartir con ella estos momentos no esa frase es que ella lo dice lo dice y es en propiedad es que Mara cuando todo el tiempo todo el tiempo es pensando en cómo ayudarle a mejorar la vida a las otras mujeres y cuando ella dice eso de ser ciudadana del mundo es porque ella desde que yo la conozco es siempre mirando cómo mejorar la vida de otras personas y ella para mí ha sido mi maestra por ejemplo la historia que ella nos cuenta el día que por primera vez votamos en Colombia ella ese día desde toda la semana todo el tiempo todo el tiempo que podían ella la pasaban en barrios motivándole a la gente a decir cómo votaba y ella nos decía que hasta con el recibo del seguro social pudieron votar y que esa era una tarea que ella les hacía esa pedagogía que más ejemplo de vida es bueno y de Mara también podríamos decir que a través de su poesía que ya la vamos a ir compartiendo este la tiene unos poemas de ella pero este libro que es el de clamores al atardecer por ejemplo que se los recomiendo para que lo busquen lo lean un compendio de esa poesía social que Mara tiene y que nos llena y nos alegra mucho de poderla compartir hoy en Ciudadanía Plena entonces estaré me voy a voy a ver si me conecto en la en la en el teléfono pero saben que a veces hay más dificultad para continuar con el programa entonces les voy a acompañar otro ratico y cuando ya me retire pues dejo pendiente unas noticas que voy a escribirles en el chat Sonia muchísimas gracias me van a disculpar si de pronto se va a escuchar un ruido pero está pasando una chirimía por acá entonces tengo bastante ruido vamos entonces Sonia a escuchar la opinión de Rosita respecto porque ella no soñaba en casarse y tener hijo y a los 14 años ella ya está pensando ser una ciudadana del mundo en una época que para las mujeres eso era imposible siquiera de imaginar es que cuando el arte se mete en las venas de una hay mucho que hacer como te dije mucho trabajo entonces después de que una elige esa tomar esa decisión y se dedica a ello es para la vida es para la vida y y cuántas cosas ella por no ser ciudadana quizá no pudo hacer ¿cierto? las posibilidades que no tuvo que ese deseo tan grande de ser ciudadana y y y eso las posibilidades que le daba de estar de decidir de de participar de entrar de salir de nombrarse de de ser reconocida que que lo logró como dice ella a través de de un hermano de un tío que era cura que pues ahí tuvo alguna posibilidad pero por parte del hermano ¿cierto? que ella aprovechó como nos ha tocado muchas mujeres aprovechar cuando no podemos entrar a ver quién nos da la entrada ¿cierto? pero ella quería hacerlo por sí misma eso de querer ser ciudadana es querer tener sus decisiones poder tomarlas y poder hacer la realidad entonces yo pienso que el arte es una es una posibilidad tan grande es una puerta tan hermosa tan grande tan amplia para para abarcar el mundo entero en la poesía en los cuentos en todo en la parte social y Demara tengo que decir que yo fui testiga cuando ella fue nombrada la poeta social de Colombia ese fue un evento que se hizo en el municipio de Bello en la biblioteca Marco Fidel Suárez estaba a reventar ese teatro y para mí fue una gran emoción la misma que yo era de la unión de ciudadanas y para mí esa invitación fue sorpresiva yo llegué allá y Elvira me dijo vamos vamos a ver a Mara que estaba en esa época trabajando también siempre lo he hecho con la unión de ciudadanas del municipio de Bello de allá vengo yo soy soy socia yo soy socia honoraria de la unión de ciudadanas de Bello y de ahí pasé a Medellín porque yo siempre soñé yo siempre quise yo quiero ser de la unión de ciudadanas de Medellín y para mí yo pensé que eso era un imposible y cuando iba a pasar Rosita Turizo precisamente Elvira me dijo no usted simplemente haga el traspaso sin embargo yo ya había llenado todos los requisitos que había en Medellín para poder ser socia de la unión de ciudadanas lo único cierto es que lo bonito lo bonito es haberla visto allá con ese empoderamiento cuando recibí ese premio como poeta social de Colombia eso fue para mí muy emocionante y a partir de eso ese gran reconocimiento que ya ha tenido ella ha tenido muchos reconocimientos quizá no económicos que eso es lo que también necesitan las artistas y los artistas colombianos porque el arte aquí está muy no ha sido tenido en cuentas nacionales ni territoriales como como la importancia y la grandeza y lo que significa para un país y su cultura tener el arte como una herramienta de educación de formación de formación social de mirar el pasado el presente y el porvenir de una manera amplia y pedagógica que nos permita vivir mejor y ser más felices así que yo aplaudo a Mara la felicito de todo corazón este es un homenaje muy grande que le estamos haciendo con la sencillez que tenemos en este momento y con las posibilidades que tenemos pero siempre reconocimientos ojalá Mara pueda tener reconocimientos económicos más efectivos que no le permitan vivir de la venta de libros porque tú dijiste que ella andaba con la libretica siempre para tomar notas de todo lo que ella veía para ver pero siempre anda con ese es su cargo siempre un montón de libros entonces una dice a ver qué tenés para leer y ella vende arte y ella es feliz y vive de eso entonces es importante que quienes están escuchando este programa miren como una mujer de alguna manera se hace ciudadana y logra salir adelante y lucha por sus derechos de cualquier forma en este caso es su derecho su derecho económico a vivir ella necesita una mejor posibilidad y ojalá el Estado pueda reconocerla en vida Lucila ella es una gran discusora a la hora de Lucila González de Chávez es quien vende sus libros es quien la promueve y nos ha llevado mucho que ese sería otro programa muy lindo de Lucila y si me permite ya para retirarme mi directora si me deja dar el gusto de de volverme aquí declamadora y leer un poema de Mara que me encanta sí yo también tengo otro muy bonito dice consecuencias cómo nos acobarda la pobreza y es tanto su rencor tanto su daño que le vemos la cara al desengaño y nos vamos muriendo de tristeza cómo nos envejece su aspereza calladamente se nos va los años viendo bajar a prisa los peldaños del amor de la gloria y la belleza y la pobreza y la pobreza sienta sus reales en hogares sin pan y sin abrigo después de los aspectos terrenales y si pierde la fe yo soy testigo arrojan la piedad por un postigo y convierten su casa en bacanales Mara hermoso aplauso hermoso hermoso muchísimas gracias sabemos que por temas de salud me tienes que retirar pero te agradecemos pues nos acompañas y luego veas el resto del programa y estoy dependiente si entro en la y si puedes entrar bueno ahorita te vuelves a conectar muchas gracias vamos a dar paso en este momento a leer algunos mensajes que es que nos gusta cuando nos escriben Marina Henao nos está diciendo Marina Henao que señora directora Luz Estela sea toro me encanta este formato de ciudadanía plena mi admiración de colega muchas gracias Marina Beatriz Cecilia Sánchez Trujillo un abrazo para Mara gratos recuerdos de ella en la Unión de Ciudadanas de Colombia completamente son 60 años en la Unión de Ciudadanas de Colombia y Marina te mando mensaje y dice Rosita ayer desde la marcha hoy desde Radio Sipa Estéreo mañana desde cualquier otro sitio de Medellín donde tu presencia femenina se necesite un abrazo para Mara nos dice Margarita Rosa Trujillo Turizo un saludo muy especial para nuestra poeta Mara Gudelo nuestra socia insignia de la Unión de Ciudadanas de Colombia y un fuerte abrazo bueno que les parece si escuchamos una segunda parte de esta conversación amorosa y humana con Mara Gudelo y nos va a hablar en este caso de un poema muy especial que ella tiene y que nos lo va a compartir Daniel en contados segundos Daniel entonces vamos con esta segunda parte de la entrevista de Mara Gudelo Mara y entonces viene ese proceso de escrituras y escribes tropel de quejas y es tu primera publicación tropel de quejas pero Mara yo sé ese título cuando lo vi si tropel de quejas y entonces el palacio nacional estaba lleno de jueces y esto se fue como como se dice como por algo hay que comprarle el libro a la señora a ver de qué quejas habla y no había no había juez que no tuviera el libro bueno y precisamente de qué se trata tropel de quejas mostrémoslo aquí te lo voy a mostrar tropel de quejas muy bien de qué se trata tropel de quejas de qué quejas estamos hablando lo quieres dijo el prólogo y ahí más o menos te das cuenta dale porque yo no quise aceptar el prólogo de nadie me ofrecieron muchos y les dije ni riesgo no se pueden poner en peligro si me han de matar que me maten a mí nada más entonces miremos de qué se trata escuchemos ese prólogo entonces las quejas son las siguientes aquí están todas ellas trepando por las hojas de mi libro aquí van como lenguas asfixiadas tratando de llegar a la justicia tratando de llevar a todas partes el grito rojo de la humanidad como un tropel de quejas se aglutilan ardidas mis palabras tratan de sonreír seguir la farsa que ven en cada esquina pero el dolor del mundo les impide cantar en su largo trayecto tal vez se encuentre un trino del bocado o un río joven recordando canciones porque sufrió de amnesia una mañana cuando lo despertaron afluentes de sangre colombiana o un niño que se olvida que marcha hacia el futuro con sus pasos de miedo y el camino cerrado o un corazón soñando con amores en pleno siglo XX posiblemente a través de mi libro en un ángulo errado de mi verso se encuentre haciendo siesta la libertad atada o la luna lanzándome a improperios porque no pienso visitarla un día tal vez en un rincón equivocado duerma en su largo olvido una mesa vencida que se murió soñando con el pan tal vez se encuentre mi corazón abierto ebrio de amor de rabia y de dolor pero si ofendo con mi grito loco quizás pida perdón wow un aplauso muchos muchos es que yo si quería que nos compartieras esta maravilla de poema de tropel de quejas hay una cosa que también quiero que conversemos con las personas que están en este momento conectadas mara y es que tú soñaste querías ser maestra mi sueño era ser maestra y maestrita rural primero rural primero maestrita rural y como te parece que me la ofrecen y me la ruegan y me la guardan como así ahí es donde está el secreto el señor visitador me ofreció una escuelita y yo estaba acompañando a una maestra a la gobernación y le dije señor visitador usted se equivoca yo soy modista y me dijo no señora usted es maestra por el ojo del novillo usted será una gran maestra y le dije no usted se equivoca yo soy modista y me dijo por necesidad señora pero usted va a ser maestra o sea que yo le guardo una escuelita le tengo una escuelita le tengo una escuelita y usted me la va a recibir y no quedamos en que él estaba soñando la niña estaba grave del corazón en el hospital de San Vicente cuando me entregaron el cadáver de la niña vi que podía recibirle la escuelita la escuelita vi que podía recibir la escuelita y entonces recibiste la escuela y pudiste cumplir el sueño y cumplí el sueño de ser maestra de ser maestrita rural de la escuela rural sin tenerla que pedir y bueno entonces seguiste siendo maestra y ahí trabajaste mucho y ahí trabajaste mucho por la educación mi maestra hasta los 20 años que me para conseguir una pensioncita porque yo era papá y mamá mi marido había muerto yo me había separado de él porque era un muchacho muy tomatragos yo no sabía manejar a los burachitos no me había tocado y entonces más bien me pareció que nos separáramos lo hicimos en el palacio arzobispal separación de cuerpos me dejaron a mí los niños y él se bebía todo el sueldito entonces no era raro que me los dejaran a mí yo los levanté yo soy papá y mamá desde entonces ¿y de cuántos hijos? o hijas eran tres hombrecitos ya habían habían desaparecido algunos partos que no llegaron a ser bebé y se habían muerto tres dos tres niñitas y dos niñitos caramba bueno entonces ya pasamos por esa parte de cumplir ese sueño muy dolorosísima muy dolorosa pero cumpliste tu sueño de ser maestra de escuela y también tienes una faceta de periodista es que eso es lo importante de periodista es que mientras el señor empezaste a trabajar en el periodismo mientras el señor visitador me ofrecía la escuelita Fernando Gómez Martínez me ofrecía una columna en el colombiano entonces yo tenía que escoger entre los dos empleos que me ofrecían sin pedirlos entonces yo le ofrecía a Fernando que yo le mandaba noticas de la vereda creo que cumplí en algo creo que le mandé algunas cosas que hacías reporterismo creo que le mandaba noticas al colombiano colega colega de nosotros porque amiga de Fernando Gómez Martínez amiga de Carlos Serna de Monovilla o sea que esa barra toda la tenía yo amiga mía bueno y entonces cumplías esa tarea de enviar las notas de enviarles noticas de la vereda corresponsal o sea que hiciste corresponsal tocado tocado luego fundé mi periódico Voces que fue no lo llamaban periódico aquí en Medellín lo llamaban la revista de Mara la revista de Mara y lo tuve durante diez años lo regalaba sí me conseguía mis avisos y regalaba el periódico luego volviste a escribir o sea tú seguiste publicando Mara yo creo que yo no he escrito sino mi autobiografía que como quedé en medio de tres de tres muertos y no sé cómo quedé viva cuando mataron a Héctor Abad entonces yo empecé a escribir mi autobiografía porque a mí me iban a matar a ver si me daban tiempo de escribirla y la escribí entonces escribiste tu autobiografía mi vida mi vida sí con el volumen por favor aquí tenemos entonces esta segunda parte de esta conversación humana sin filtros una conversación con una mujer tan humilde que nos dice un montón de cosas ahí en esta segunda parte de la entrevista con ella iniciando por ese tropel de quejas su libro su publicación su libro de poemas tropel de quejas nos habla ahí en esa parte que ella nos compartió como nos habla de ese anhelo de libertad como nos habla de todos los improperios que se recibían en esa época por ser diferente por pensar distinto y lo dice de una manera metafórica tan bonita que nos dice que la luna lanzando improperios y ella se refiere y ella se refiere a todo eso que a ella misma le tocó vivir y sufrir para poder cumplir su sueño de no ser madre a los 14 años también hace esa denuncia social del hambre de soñar con el pan de esa necesidad de las personas de recibir ese pan qué tan linda esa parte donde ella empieza a hacer su poema de denuncia social por eso el premio que tú referías ahorita Rosita la poeta social la poeta social en un teatro donde ella recibe ese reconocimiento y ese homenaje también nos habla en esta parte de sus sueños de ser maestra y su actividad como periodista Rosita qué piensas de toda esta más remostra que nos comenta ella yo pienso que esta mujer fue ciudadana desde niña o sea eso estaba en ella o sea lo hacía práctico en su vida y yo creo que por algunas razones ella es socia de la unión de ciudadanas lo hizo con pleno corazón con pleno conocimiento con plena conciencia de que esas cosas que ella quería y que logró quería que también las lograran las otras mujeres porque ella como tú decías se empeña siempre en ver cómo apoya cómo ayuda a las personas es una mujer social plenamente ciudadana plena ella es una ciudadana plena ejemplo de vida como decía nuestra compañera Sonia y yo pienso que ese mensaje de libertad a mí también yo también me oriento por el lado de la libertad en mis cuentos en mis historias porque pienso que si no hay libertad no hay vida y la libertad es lo que se nos ha negado a nosotras siempre y es el derecho más luchado la libertad de de tener igualdad de condiciones de poder participar del mismo modo como esto es un programa este programa de ciudadanía plena es un programa de plena pedagogía de la ciudadanía cada una de nuestras socias que pienso que vamos a traer muchas a este programa porque tenemos socias muy valiosas mira no más Mara miren ustedes nada más esta mujer ejemplar para el mundo desde niña con esos sueños que fue haciendo realidad tratando de aprovechar cualquier oportunidad y cualquier apoyo que se le brindaba y de alguna manera la vida le dio muy duro ella sola con afrontando papá y mamá que cuántas mujeres hoy en día están en esa situación más creciente cada vez entonces ella es un ejemplo total de vida y nos y nos invita con este con este primer libro pues a mí me llamó mucho la atención cuando le dijeron a ver qué dice esa señora yo me imagino a esos señores leyendo lo que decía esa señora con semejante prólogo es que uno escucha ese prólogo y se imagina a esos hombres leyendo eso y dice una que está no pues imagínense yo creo que les dio una descrestada esa época es que estamos hablando en esa época con un mensaje tan libertario tan consciente tan social tan tan profundo de la vida de 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 lo que significa la vida y de lo que de lo que era la realidad territorial porque lo bonito que ella nos cuenta y su experiencia muy bonita es que ella empezó pues con los campesinos de las veredas y demás de una mujer que se hizo de lo social desde desde la experiencia vivida compartiendo con ellos conociendo sus necesidades yo creo que eso es un motivo de gran inspiración y yo diría que la oportunidad que la lanzó al estrellato que yo digo esa mujer es una estrella mundial que tenemos que darla a conocer con mucha más fuerza porque ella si listo muchas gracias por la oportunidad de de decir con esta emoción lo que estoy diciendo de mi compañera socia de la ciudad de la unión de ciudadanas mala disculpame que te interrumpí sino que es que nos está escribiendo también Nancy Casas y nos dice que bonito programa y Adriana Patricia Zuluaga Botero que gusto verla desde la distancia desde cualquier lugar donde estés escuchándonos muchísimas gracias por seguirnos a las compañeras de la unión de ciudadanas de Colombia que están conectadas en este momento gracias por acompañarnos y por permitirnos este homenaje tan lindo tenemos una ella nos ha contado en parte de esta entrevista lo difícil que fue para ella haber perdido a su madre a la de los 6 años una mujer que un rayo le cayó y se la llevó pero que también la apartaron de su papá ¿no? por creencias de porque él era liberal y eso era la iglesia le decía el tío que era cura que ese papá se iba a condenar porque era liberal entonces la llevó la retiró de la custodia del padre entonces la dejó sin la madre que murió y la dejó sin el papá y sin sus hermanos o sea se la llevó incluso para otro pueblo la dejó de su vida familiar de su entorno y allá como dice ella ella hizo política y estuvo en el campo acompañando al tío cura en todo lo que él le decía que debía de hacer como dice que ella era como la mascota de ese tío víctima plena de este conflicto armado de esa víctima del conflicto armado de esa época que se llamó la época de la violencia entonces una mujer que le tocó vivir desarraigada sin la madre desarraigada de su padre y de su entorno familiar de sus hermanos en un espacio totalmente desconocido para ella creo que podemos escuchar una tercera parte de esta entrevista para que terminemos de conocer a esta mujer humana hermosa que nos regaló este espacio tan maravilloso para contarnos de su vida y de su historia Daniel hola gracias ¿cómo empiezas a escribir? ya luego de hacer todo ese recorrido y de trabajar y recorrer algunos lugares tener esa sensibilidad ¿cómo empiezas a escribir? yo creo que el primer poema y se lo dije a unos de esos que vinieron a entrevistarme para la para la emisora de Medellín para el canal fue ese verso que le hice recordando a mamá que yo no podía aceptar su muerte yo me sentía demasiado sola entonces yo la buscaba en todas las oscuridades para que ella se apareciera y poder conversar con ella hasta que me tuve que vencer a lo imposible de pronto tienes el poema de la mamá claro que sí y regálanos ese poema claro o 22 de mayo que en mi mente te agitas trayéndome recuerdos que me hacen padecer o domingo funesto que en tus horas marchitas te llevaste mi madre mi dicha y mi querer yo creo que tendría tal vez máximo nueve años parece a ustedes esta hermosura hermoso que les parece ahí tuvimos que cortar un momento se los cuento aquí es una intimidad y vieron que pusimos una imagen estática porque aún después de ochenta y punta de años de haber perdido a su madre en ese nefasto momento en que le cae un rayo y la mata se le encharcan sus ojos cuando la recuerda y cuando habla de este poema se le nota la tristeza que aún aún la invade al leer ese poema o al recitarlo porque ni siquiera lo lee es que ella tiene una memoria en serio fantástica no la tiene una yo no tengo esa memoria tan impresionante que tiene Mara y se le encharca en sus ojos se llena de tristeza de nostalgia porque ella siempre dice yo viví desarraigada yo viví sola le tocó muy duro hacerse a sí misma entonces no hay sentido este poema y no quería que se nos fuera agotando el tiempo sin que pudiéramos sin que pudiéramos escucharla ella recitar esa maravilla de poema y pasáramos a una tercera parte donde ella ya nos cambia un poco de tema avanza en la vida se sigue escribiendo muchos poemas los tiró a la basura porque no creía en ella porque creía que no valían la pena y a la final fue entendiendo que las mujeres teníamos un papel muy importante fundamental y es el trabajo que hizo con Rosita desde la unión de ciudadanas de trabajar en la ciudadanía plena de las mujeres y nos dice que ya es hora de que tengamos una mujer presidenta no importa cuál sea es hora de que las mujeres estén en el máximo en la máxima representación del estado que es una presidencia de la república escuchemos esa Estela mientras la ponen me gustaría retratar de su primer poema a los nueve años a los nueve años que buscaba a su madre en todas las oscuridades y lo que encontró fue claridades y lo que encontró fue claridades que es hermosa sí, total ya cada una sabrá qué le llega de cada poema de Mara veamos esta parte donde ella nos dice que ella no sabe quién si la actual vicepresidenta pero que una mujer ya es hora de que esté ahí Daniel nos va a compartir esta parte de esta entrevista de esta conversación con Mara ¿Han logrado en las mujeres evolucionar crecer cumplir sueños después de haber logrado ser ciudadanas porque han tenido que ganar otro montón de derechos con dificultades porque tú sabes que hay unas clases y esas clases como que se escogen el país y escogen la persona que va a gobernar yo creo que falta un poquito para que una mujer del pueblo una mujer aguerrida una mujer que no sea ni rica ni bella sino una mujer una mujer mujer esté en la presidencia ¿Es hora? Sí, claro ¿Qué invitación le haces tú a mujeres y hombres en este momento porque el próximo año ya tenemos elecciones? No sabría decir por ahí veo a esa niña amiga del presidente que creo que sea en la vicepresidencia que quiere llegar pero lo importante es que arranque una mujer a la presidencia y de pronto después de ella siguen otras Ese es el sueño Esto era Esto era Eso era Mara Mara Después de 60 años de estar en esta lucha por los derechos humanos por la educación y por los derechos de las mujeres ¿Qué mensaje le quieres entregar a las jóvenes? Y a los jóvenes Y a los jóvenes Que ellas y ellos se preparen lo suficiente para hacer un país mejor Para hacer un país mejor el mensaje que nos entrega Mara que le llegue a todos los jóvenes y a las jóvenes de Colombia que se preparen que entiendan por qué nos estamos matando ¿Por qué si ya desde hace dos mil años Un maestro nos enseñó a partir el pan en partes iguales ¿Por qué hoy todavía una parte gigante del pan se la lleva una sola parte de la población y el resto no? Ese es el llamado que ella hace a que a las jóvenes y los jóvenes analicen eso y que se vean como iguales Ese es el país que se sueña Una mujer presidenta dice sí claro ya es hora ya es hora una mujer presidenta pero no por estereotipos no por belleza ¿Sí? No por dinero sino una mujer como ella como ella la entiende ella dice una mujer mujer ella dice es la mujer que se entiende a sí misma en su autonomía la mujer que es capaz de trabajar por la paz la mujer que es capaz de entender las necesidades de la sociedad ella dice es esa mujer esa la que somos todas no la del estereotipo de belleza no la que el patriarcado nos dice sino una mujer mujer como yo como cualquiera que llegue a la presidencia Rosita tú has sido incluso candidata a la cámara de representantes qué mensaje tan potente qué mensaje tan potente mira que no hay que ser bella ni tener plata para aspirar cuando yo fui candidata yo yo me soñaba con un país con educación y salud absolutamente gratis un país que fuese capaz de hacer una constituyente donde el poder de la gente estuviese presente con su palabra fue quizá una de las únicas veces en mi vida que yo me puse juiciosa a escribir y me siento muy orgullosa de ese escrito algún día lo leeremos aquí en este programa de ciudadanía plena porque porque precisamente hace parte de la ciudadanía plena que estamos buscando entonces yo le agradezco a Mara inmensamente ese mensaje de de ciudadanía para la ciudadanía y para ser ciudadana hay que prepararse hay que conocer el país hay que sentir hay que saber cuál es la problemática territorial tanto rural como urbana cuáles son las necesidades reales que tiene el país y lo estamos viendo ahora cómo no es que van a solucionar las crisis del país poniendo más impuestos como la reforma tributaria que nos quieren poner encima sin sin que haya posibilidades de vivir en en un ambiente que que de justicia y de equidad y de igualdad de condiciones entonces de eso precisamente nos nos habla Mara por eso es la poeta social de Colombia y yo diría que una de las poetas sociales del mundo que nos llevan a a que hay que entender la problemática social y mira que ella lo dice no importa cuál sea la mujer que llegue allá pero que pero pero que sepa cuál es que sepa que entienda cuáles son las necesidades reales de este país y que y que pueda aportar en ello esas son las mujeres que nosotros buscamos las mujeres que que realmente tengan en en su alma en su cuerpo en su mente posibilidades sanas para este país es tan pertinente ese ese problema de ella atropel de queja para esta época que se nos avecina estamos con este paro esta situación tan compleja que está atravesando el país donde ella nos habla eso es un problema de siglos cierto es un problema que no pierda vigencia infortunadamente porque el país no se niega a evolucionar se niega a crecer se niega a la equidad se niega a la igualdad a la justicia es un país que todavía no se ve como iguales ya que todavía tenemos mucho trabajo las mujeres visibilizando esta situación por la que está atravesando y viene atravesando nuestro país hace parte hace falta la mirada y el pensar y las ideas y los proyectos de las mujeres en el desarrollo de nuestro país pensamos y te cuento Estela en mi programa de gobierno cuando fui candidata a la cámara también hablaba de una renta básica ya eso fue en el año 2006 o sea que cuando llevamos esto en el alma eso se lleva como dice como dice Mara eso se lleva desde la experiencia vivida desde de esas necesidades que se palpan en nuestra cotidianidad Mara vamos a compartir en este momento un poema el poema a una rosa que lo escribió Mara en el momento en que nuestra fundadora Rosa que hizo el servicio murió el año pasado y cuando hablamos con ella le dijimos que sean tus letras que sea tu voz que diga que ha representado para nosotras haber perdido a nuestra Rosita Turizo de Trujillo escuchemos el poema a una rosa que buen final Estela el título el título del poema es a una rosa a la memoria de la doctora Rosa Turizo de Trujillo hoy 8 de julio del 2020 en Medellín escrito por Mara Rudel en un jardín del mundo llamado Antioquia falta una rosa la había trasplantado de otro jardín la Asociación Profesional Femenina de Antioquia en Medellín era abogada durante 63 años consagrada por entero a la Unión de Ciudadanas de Colombia en Medellín donde la mujer adquiriría ciudadanía plena e igualdad de derechos para gobernar al país unida al hombre hoy 8 de julio del año 2020 falta una rosa la más galana la más hermosa las rosas están tristes y la lluvia ha bajado a llorar en la puerta de la casa hoy cerrada por el virus que nos tiene guardadas en un jardín del mundo llamado Antioquia falta una rosa la más galana la más hermosa y en su memoria las rosas de todos los jardines sacuden sus espinas y con amor y diálogo le mostrarán al mundo que en la unión jamás nunca jamás lastimarán las rosas qué les parece a ustedes esta belleza de cierre ella capta lo que significa que nuestra fundadora Rosa Turizo de Trujillo hubiese partido el año pasado pero también cómo nos invita a que nunca va a faltar una rosa siempre vamos a estar ahí haciendo presencia con ustedes nuestras socias las personas organizaciones que nos acompañan vamos a escuchar ya la parte final de esta entrevista vamos ya también en la recta final de nuestro programa Ciudadanía Plena en el día de hoy así que escuchemos esta última parte la parte final de la entrevista Rosa tienes el micrófono cerrado pero ya va ya va a llegar ya llegó la parte tranquila ¿sí? hola Mara muchísimas gracias Mara muchísimas gracias Mara muchísimas gracias por regalarnos esta maravillosa entrevista con qué poema entonces vamos a terminar ese poema que le dedicaste a Ramón Vásquez te parece bien que te olvidemos con el poema de Ramón que tiene la ilustración claro excelente y me identificó perfectamente y el poema dice espérate aquí está yo lo titulé identificación porque nos identificamos cuando vi la portada que le hizo a mi libro maestro usted le muestra al mundo lo que queda después de los fusiles disparados usted no se detiene frente al último grito asesinado usted sigue con ellos con los que recibieron disparos en el alma por eso yo me inclino ante sus cuadros el arquitecto del amor construye las ciudades de los pobres en el firme terreno de sus lienzos ayudado de un pincel proletario y un lápiz mágico que traza con sus líneas la exacta dimensión de la miseria maestro yo he visto en sueños a su ángel de la guarda con un letrero cuyo texto dice no se vende no se alquila no se cierra se regala a los que necesitan un pedazo de sombra y unos cubos de aire ladrillado para pasar la noche de la vida a los hijos de nadie niños desarrapados que vinieron al mundo con la venia de Dios y sin permiso de los que tienen su riqueza enjaulada en sus cuadros maestro los gamines pueden posar sus ojos fatigados y estarse ahí por una temporada hasta saciar de ahogar su pensamiento maestro si usted pudiera con su paleta mágica cristalizar conciencias enrutaría los discursos de los grandes señores hacia mentiras nuevas más posibles que poco a poco con la ayuda de Dios se fueran acercando la verdad deje que el tiempo pase no se preocupe de su porvenir siga copiando el alma de las cosas que su ángel de la guarda pintará para usted eternamente la sonrisa de Dios qué belleza hermosa no se te escucha Estela prende tu mensaje muchos aplausos muchos aplausos para Mara muchos aplausos y aquí nos siguen llegando unos bellos mensajes donde Mirchi Figueroa nos dice una mujer una mujer maravillosa con una gran experiencia de vida que exalta a la mujer y todo lo que ha hecho desde su visión emociones y sentimientos por eso sus sentidos poemas Rocío Rodríguez que se conecta desde los Estados Unidos nos dice qué bello programa un abrazo a Mara y Claudia Parra también que está en el exterior también se comunica en este momento diciéndonos no no nos dice nos manda muchos besitos muchísimas gracias la verdad creo que hemos podido entregarles hoy a ustedes un perfil de lo que es la vida de esta maravillosa mujer poeta escritora socia de la Unión de Ciudadanas de Colombia nuestra gran Mara Agudel hay una parte creo que me voy a extender un poquito a extender un poquito hoy en este programa porque hay una parte que la verdad no la quiero no la quiero dejar en el tintero de esta entrevista si ustedes tienen la paciencia otros diez minuticos podemos pasar esta última parte de esta entrevista porque la verdad la quiero compartir con ustedes porque tiene que ver con por qué la poesía social por qué por qué se dedica por qué sus letras se van hacia allí yo creo que Dani nos puede compartir esta parte de la entrevista de por qué la poesía social dura unos minuticos pero bien vale la pena que la escuchemos para terminar este programa porque ahí también ella nos regala un último poema que este momentico que le regalamos sea parte de su homenaje que sea parte de su homenaje que usted nos acompañe en estos diez minutos más regálanos uno de esos poemas favoritos regálame tu voz que magnetiza regálame tu acento repetido que tiene un no sé qué que sublimiza la tierra tiene voces de mitralla los hombres olvidaron el lenguaje con sabor a naranja solo saben llorar con risotadas olvidaron reír como las fuentes o cantar con ardor como cascada regálame tu voz dulcificada que llega al corazón y se arrodilla al igual que la voz de una campana llamando a madrugada como río de mieles las palabras brotan de tu verganta y un poema y un verso con tu acento son metáforas limpias de palabras azules y rosadas traslúcida mi voz llega tu voz llega a mi oído como un amor secreto que se dice muy bajo y sigue susurrando en la distancia su lenguaje en la voz entregame tu voz dime sus notas y déjalas prendidas a mis versos como una sinfonía iluminada que hermosura ¿cómo se llama ese poema? yo que creo que se llama yo no recuerdo bueno no recordamos el nombre del poema pero escuchamos en tu voz esta entrega que tú haces de tus sentimientos me sentí ¿por qué poesía social? poesía social porque yo después de ser una niña sin mamá sin papá sin hermanitos que yo considero que me robaron entonces me robaron mi infancia me robaron el afecto familiar un rayo me dejó sin mamá yo creo que a mí no me daba sino escribir unirre social unirme al dolor del mundo unirte al dolor del mundo no no quedaba otra salida y otro de esos poemas ¿cuál sería Mara? espérate que el que costó mucho trabajo tropez de quejas ah bueno ese ya no lo dijiste yo te lo leí porque le daba identificación identificación es como si yo fuera un profeta no vamos con ese Mara maestro usted no no es este este fue el que le regalé al autor de la carátula ¿quieres conocerlo? ¿cómo se llama? el autor de la carátula no míralo mira Ramón Vásquez ah aquí está Ramón Vásquez a ver leamos aquí bien tus datos biográficos ah ahí lo que te conté Mara Agudelo de G conocida en los círculos culturales como poetisa y declamadora de reconocidos méritos nació en el municipio de Toledo al norte del departamento de Antioquia el día 5 de enero de 1931 inició sus estudios secundarios en el colegio de la Inmaculada regentado por las reverendas hermanas Teresitas en su tierra natal continuando luego por su propio esfuerzo un bachillerato básico que sumado a su espíritu investigativo y a su inmensa y demostrada vocación periodística ha hecho de la poetisa una persona de amplia cultura general sufre en tal intensidad la miseria del hombre que de sus más sentidas páginas surgió el título de su libro Tropen de Quejas excelente hermoso eso lo dijo la editorial porque yo era conocida como declamadora muy desconocida y como artista de teatro si correcto vamos a ir a otra etapa de tu vida esa etapa que ya lleva unos 60 años un poco más de 60 años cuando te uniste al trabajo de estas mujeres de las sufragistas cuando te uniste al trabajo de la unión de ciudadanas de Colombia lo iniciamos Rosita y yo ella apenas lo estaba fundando exactamente entonces se me acercó en Adebol en una en una conferencia y me dijo que si quería pertenecer a la unión de ciudadanas de Colombia que ella estaba fundando y le dije doctora si no me pregunta por religión ni política le acepto y me dijo no tranquila ni religión ni política bueno y entonces a qué se dedicaron entonces y cuando me iba a retirar le dije Rosita yo estoy como cansadita y me decía y nos quedamos sin poeta y si y todavía eres socia no te has retirado y no me he retirado he retirado 60 años cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de poder votar por primera vez que las mujeres pudimos votar por primera vez es el primero de diciembre de 1957 y tú fuiste una de esas primeras sufragistas es que si tuvieran mi cédula creo que fue después de la de Carola la mujer de de Rojas Pinilla de Rojas Pinilla de 1956 yo que cumplo 21 años y yo que voy a buscar la registraduría porque yo tenía que votar porque las mujeres teníamos que personificarnos del compromiso del país ¿tú recuerdas algo de esa fecha de ese primero de diciembre? yo sé que te estoy pidiendo un esfuerzo de memoria muy grande porque una cosa es ir a buscar mi cédula de 21 años y otra cosa es luchar con Rosita para que las mujeres se le midieran a votar sin pedirle permiso al marido que supiera escoger es que yo hice política desde niña claro y yo veía que ellas le pedían permiso al marido y votaban porque ellas no votaban las mujeres ganamos el derecho en el año 54 por el acto legislativo número 3 que fue del 25 de agosto de 1954 pero era lucha nuestra lucha nuestra una lucha claro de mujeres que lo ganaron eso nadie lo regaló pero se pudo votar solo en el 57 cuando ya se pudo votar acuérdate que estábamos en un régimen militar exacto entonces votamos el plebiscito el primer plebiscito que hubo en Colombia claro que recuerdas de ese día de ese día tan histórico de que las mujeres votaran por primera vez recuerdo que pagué taxi para buscar en cada mesa si las mujeres se estaban votando ah o sea que hiciste control de los votos yo no que me quedé quieta era una locura y entonces me di cuenta de que a las 9 de la mañana ya éramos superiores a los hombres ya había mayoría y la mayoría es femenina muy bien ese era un éxito ¿qué sentías tú? ah no una felicidad enorme de que ya de que esa brecha se cerrara de que fuéramos una sola cosa hombre y mujer o sea ciudadanas ciudadanas del mundo de Colombia ciudadanas del mundo eso es lo que ella dice no ciudadanas como le parece ciudadanas del mundo del mundo hizo el papel de testiga electoral o sea las mujeres estábamos estrenando el voto y ella ya era testiga electoral ella se cogió el taxi se fue a dos puestos de votación a ver si las mujeres si estábamos votando si se estaban registrando los votos de las mujeres y que a esa hora ya había mayoría mujeres votando la pregunta es hoy después de 64 años del derecho al voto las mujeres ¿qué estamos eligiendo y por quiénes estamos votando? es el llamado que hace la Unión de Ciudadanas de Colombia desde hoy el llamado que ella nos hace primero las mujeres no sabían votar le pedían permiso al marido le preguntaban por quién votar y ella hace un llamado a que sepamos elegir somos más del 50% de la población colombiana y de la población mundial y ella nos dice sepamos votar sepamos para qué es ese poder del voto un llamado muy bonito dime Rosa enseñándonos cómo hacer ciudadanas plenas ejerciendo como testigas electorales mirando que las mujeres si estén ejerciendo su derecho y decidiendo por sí mismas ¿cómo te parece? ¿cómo les parece? sin pedirle permiso a nadie como dice ella sin pedirle permiso a nadie ni al marido ni a nadie decidiendo a conciencia ciudadanas plenas ciudadanas del mundo hermoso mensaje que nos deja nuestra gran Mara 60 años como socia del unión de ciudadanas de Colombia que se indistingo de religiones de creencias políticas sin ninguna discriminación se ha dedicado con todas estas mujeres maravillosas que nos antecedieron a hacer posible la ciudadanía plena de las mujeres colombianas Mara muchísimas gracias recibe este homenaje recibe nuestros aplausos recibe toda nuestra gratitud por esa labor de 60 años sin interrupción en las que acompañaste a Rosita y yo casi desde la fundación de la Unión de Ciudadanas de Colombia gracias gracias por esta entrega gracias por tus poemas sociales gracias por enseñarnos a ser ciudadanas del mundo a ustedes a Rosita por acompañarnos en la conducción de este programa a Sonia Vázquez por acompañarnos en la conducción de este programa y a todas las personas como Daniel Alejandro en la parte técnica que hacen posible ciudadanía plena a ustedes por acompañarnos recuerden que mañana a las 11 y 30 de la mañana se emitirá de nuevo este programa pero por radio SIPA estéreo simplemente en YouTube perdón en las redes buscan Radio SIPA estéreo mañana a las 11 y 30 se repite a las 10 de la noche a ustedes www.sipantioquia.org con una sola www.sipantioquia.org mañana a las 11 y 30 y a las 10 de la noche mañana a ustedes muchísimas gracias por conectarse con nosotras les habló Luis Estela Seatoro directora de este maravilloso programa Ciudadanía Plena que tengan una felicidad la unión de ciudadanas de Colombia y el círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia SIPA presentan Ciudadanía Plena un espacio en donde las mujeres y los hombres ejercemos el derecho a la libertad de expresión con un foco de equidad de género Ciudadanía Plena escúchelo todos los viernes de 11 a 12 del día en Radio SIPA Estéreo Ciudadanía Plena 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 Gracias.